El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!